Hola Cristina, buen día, buen mediodía, ¿cómo va? Acá me autoconvoqué porque no me buscaron, deben haber estado muy ocupados, se olvidaron de mí. Pero aquí estoy, como Mary Poppins, aterricé con el viento. Está muy bien, hay que autoconvocarse. Estamos hablando de los fueguitos a través de las redes sociales. Fue nuestro último tema. ¿Usted es beneficiaria del fuego por mensaje directo de sus seguidores? Los fueguitos, me debe ligar a Cristina. Los fueguitos, ¿te acordás cuando empezaron los fueguitos? No contestaste. Primero, mirá que tenemos hoy una alarma de detección de respuestas. El politómetro. Digamos que no estoy en el momento en que me fijo quién me pone fueguitos. La verdad, no estoy tan sensible a los fueguitos. ¿Pero cómo lo tomarías si recibís un fueguito? ¿A quién no le gusta? Ah, está muy bien, está muy bien. Que lo foguen. Que lo foguen un poco. Que le prendan fuego. Foguean el ego, ¿no? Prendeme fuego. No, viste, el fuego sagrado. El fuego sagrado. Sí, claro. Y el comandante, ¿es celoso? No, él tiene el fuego siempre prendido. No respondió. No respondió. Segunda no respuesta. Está bien, está bien. Segunda, pero... Por suerte... No respondas nada que sea noticiable, por favor. Por suerte... Tengo la suerte de que ni él ni yo somos de esas personas celosas, así que... Esa es la pregunta. Ahí tenemos noticias. Petri no es celoso. No, no es celoso. Sí, tú lo, Cristina. Pero, pero... No, es que los celos lo consumen más de lo que lo sufren. Qué bien, qué bien. O sea, vos no te considerás una novia o una mujer tóxica, digamos. No. Eso es un montón. Para nada. Eso es un montón. Pero vos sabés que eso es como un autoatentado para la relación. Bueno, pero hay gente que no lo puede evitar. Hay mucho varón tóxico y hay mucha mujer tóxica. Es terrible. Sí, sí, sí. Porque aparte sufrís por fantasmas. Empezás a construir un montón de castillos en el aire llenos de fantasmas. Siempre vas a encontrar algo. Ah, ¿por qué te miró así? Pero aparte, pero pará, pará. Las relaciones, antes que cualquier contrato, es una decisión diaria. Diaria. No existe, por más que vos te comprometas ante Dios, ante la iglesia... Ah, qué profundo. No, no, pero eso... Uno elige todos los días. Pero corre para los dos lados, para los dos lados de la pareja. Vos no podés estar obligado a estar con alguien. Todos los días te elegís. Obvio. Y lo bueno es elegir de todos los días. Y son dos personas, dos individuos distintos. Sí, es verdad, es verdad. Claro. Es así. La dejaste pasmada, Cristina. Es que es tan así... Me estaba acordando de una charla que el otro día los chicos se reían. Al principio, cuando uno se conoce con alguien, primero está la atracción. Y el enamoramiento. El enamoramiento, las primeras calentas. Qué poco dura. ¿Cuánto dura eso? Lo físico. Tres o cuatro semanas. No, yo preocupé. No, sí, meses, meses, meses. ¿Puede durar? Hasta que llega el remis. Yo te digo. No, años no. No me digas algo. No, pero puedes mantener el atractivo de la relación si los dos se preocupan por eso. Pero son cosas distintas. El enamoramiento, eso que... Los primeros... Claro. ¿Cuánto tiempo es? Pero eso puede crecer, Johnny. Eso puede crecer. Es antinatural. Eso va bajando. No, no, no. ¿El amor? No, no. La pasión. La pasión inicial de todos. No, no. Depende, se renueva. La verdad depende de cómo saca cada uno. Son meses mentirosos. ¿Por qué es un mentiroso? ¿Por qué? Yo lo veo de esa manera. Ellos tienen problemas, evidentemente, ¿no? Vamos a empezar a decir las cosas como son acá. No los quiero mandar abajo de un camión, pero... Yo te voy a decir algo. Esto es como el mercado. Me gusta. Sube y baja. Si vos todo el tiempo sos consciente de que podés perder a la persona que amás, vas a estar todos los días motivado para no perderlo, para ganarlo todos los días. Muy bien. Podés perder. Exacto. Había una mentalidad de que sentar cabeza o tener una pareja estable era achancharse. Sí. Eso no corre más, chicos. Ah, bueno. Estamos muy bien. Estamos en un mercado muy competitivo. No, pues te reíes. No, no, no. No hay gente cautiva. Si vos sentís que tu pareja está cautiva... Pero claro que no. Perdiste. ¿Cómo? ¿Qué día sentí? Siento eso. Ella te puede perder, él me puede perder. Pero sin duda, lo que pasa que me, yo creo, por lo menos es lo que me ha pasado como ser humano, que en el devenir de los años uno no vive la pareja con la misma pasión que al principio. Hay otras cosas buenísimas que te hacen querer estar con la otra persona. Pero, no sé, depende de la persona. Yo conozco gente que tiene relaciones espectaculares. Yo, la verdad, no me quedaría con alguien si estoy aburrida. No, es aburrimiento. No, es otra cosa. No, pero yo te diría que es más que con el tiempo... Qué lugar incómodo, ¿no? Que nos dejaron. Con el tiempo la relación, la relación incluso puede todavía crecer. Nos dejaron un lugar súper escómodo. Porque yo agarré y dije las cosas que pensaba. No lo quiero mandar a buscar un camión, pero es lo que pienso yo. Vamos a poner... Cristina piensa como yo. Yo sí. Voy sin ningún tipo de matiz y no voy a hablar de la gestión actual. Una gestión que te haya durado años, 10 gestiones de años, sí. Dos gestiones de 10 años. 10 años. Vamos a la gestión X de 10 años. 10 años. Hacia el final, 9 años, digamos. 9 años y 5 meses. Claro. Vos tenías... Voy a ser honesta, nunca me pasó eso. El problema nunca fue ese. Bueno, pará. Mi problema en general era que me encontraba con hombres que querían tener hijos, que un montón de cosas. Y yo no quería... Y bueno, pará. Pero vos tenías la misma pasión a 9 años y 5 meses que al año y medio? Es que ahí, perdón, te voy a contestar algo. A mí, a mí, a ver, la pasión, a mí me gusta el sexo. Si no te gusta el sexo, probablemente tengas problemas con la pasión. ¿A quién no le gusta el sexo? Para, para, para. Acabo de salir la estampa de pronto. Me gusta el sexo. Pero pará, es que hay gente que no le importa tanto. Y no me parece mal. Claro. Hay gente que te dice, para mí el sexo no es tan importante. 70-30 para mí. Lo sexual. No sé por qué se quedaron. No, porque... No, me parece que el porcentaje no... Si no tenés sexo con tu mujer... No, no hay que cuantificar el sexo. Es aburrido, ¿no? No lo cuantifiques, no lo cuantifiques. No, no. Pero pará, pero hay gente a la que lo que le importa de una relación es otra cosa. Obvio, pero igual yo te hice otra pregunta. Yo entiendo. La familia, no sé qué. También. ¿Al final era igual que al principio? ¿No se fue perdiendo un poco? Pero es que uno lo va a renovar. No, no sé si es fácil uno renovarlo. Así como que, bueno, dale, vamos. Si un momento que... Pero cambiar cambió. Claro, cambió. No era lo mismo. Pero cambia para bien. Las personas somos dinámicas. Claro. Pero si al principio era 7. No, no, no. Por hora. Por ahí. ¿Sabes por dónde es? Él lo piensa cantidad y de vos en calidad. Es así, mirá. ¿Sentís placer o no sentís placer? Pero siempre sentís placer. Bueno. Eso se puede mejorar. Lo que pasa es que al principio tenés más ganas de sentir placer. Claro. Al final le da, le va. Depende. No. No, no. Claro. Corrió el micro. Salí de ahí. Podés más que eso, Lucas. Lucas. You are better than this. You are better than this. Obviamente viví 43 años equivocado, ¿no? No, Dani... Por lo menos los conscientes. ¿En qué equipo estás? No, yo te convoco. Claro. Olvidate. Hay que mantener el fuego sagrado. Estos tipos tienen que empezar a remarlo un poquito más, ¿eh? Porque si no, ¿sabes cómo? Que la fuerza esté contigo. ¿Qué voleo le van a dar Mika y Anita? No, no, olvídate. ¿Cómo se llama tu señora? Porque yo creo que... Vos te callás porque estás en capilla. Se hace boludo. Se hace boludo. Se hace capilla por lo que dijiste antes. Yo te chico mi relación y nos elegimos todos los días. Y bueno, y es así. ¿Sabés qué? No, pero es así. Obvio, a eso nadie duda. Hoy en día, hoy en día, aunque no te des cuenta, te elegís todos los días. Obvio que sí, chico. Porque los estímulos son muchos. Y aparte, pará, si el día de mañana me deja, no la hace mala persona. Por supuesto, se abrigó. Hay una sola vida. No es políticamente correcto. Sí, es verdad. No es políticamente correcto. Al contrario. Pará. Depende cómo te dejan. Ustedes tienen problemas que lo dicen. Al contrario. Ustedes tienen problemas. Ustedes tienen problemas. Ustedes tienen problemas. Ustedes después tienen problemas. Ustedes tienen problemas. Pero pará. Pará. Defiendo a Ariel. Claro. Te acabas de decir. Pará. Pará, pará, pará. Qué vergüenza. Te acabas de decir. Qué vergüenza. Los únicos sinceros de esta mesa. No, ¿por qué? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Él le acaba de decir, si ella un día me quiere dejar, me puede dejar. Obvio. Si vos vivís con esa sensación, cuidás al otro. Me gustaría. La opinión de Cami, pero no la voy a comprar. Cami, ¿cuánto hace esta de novia? Ni se acuerda. Cuatro o cinco. Ni se acuerda. Cuatro o cinco añitos. Cuatro. El secreto no contaba. Y en estos niveles de intensidad nocturna, ¿son iguales a los del primer año? Puede ser de día. No, claro, no. Ahí está. Vamos, Cami. Es más, dice otra vez vole. Claro. Otra vez vole. ¿Por qué tiene que ser nocturno? No puede ser por la matina o por una siesta. No se puede. La hora no se va. Pará, pará. Temprano. ¿A qué hora te levantás? Siete. Yo me levanto a las siete de la mañana. Te pongo a leer el diario a las siete de la mañana. ¿Hace cuánto que estás en pareja? Diecisiete. Entra en la generación. Y está la Silent, ¿no? Que ya está en silencio la mayoría. ¿Qué es la Silent? La Centena. 1928, 1948. Hay oyentes y les mandamos saludos. Yo creo que la generación X es más sexual que los millennials. Sin duda. Es más física. Claro, la otra es más digital. Es más física. Más panda. Más física. ¿Qué es que decís panda? Son como más vagos. Se refrean contra unos budes. Más vagos. Ah, el panda es el más tonto. Más vagos, más leyes. El otro día lo mencionó en el pase. Yo me acuerdo. La generación X es más larga a tomar. ¿Qué alianza quisieron ustedes dos? Es que la verdad me molesta mucho la alianza que hicieron ustedes dos. Se lo quiero decir. ¿Pero por qué? Porque tenemos puntos en común. Me molesta la alianza que hicieron. No vi internet, es verdad. Vivimos los 80. ¿Sabes lo que es eso? No me gusta. Es otra cosa. No me gusta la alianza. Hay más cuero, más metal. Hay más. Solo cinco canales. Claro. ¿Vos te podés poner de acuerdo en qué equipo jugás? En los dos. O jugás con ellos, o jugás con ellos. Vas y venís todo el tiempo. Yo estoy en el de ustedes. Tomá una decisión. O estás con nosotros, o estás con ellos. Yo estoy en el de ustedes. Siempre tuve deseo de hacerle bullying a los millennials. Chao. Me voy. Chao. Ha, 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 ha.